Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Décimo Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 35. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, Satanás expulsará a Satanás. Pero si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir, una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si el primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmune. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentado una multitud. Cuando le dijeron, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió, ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio Jesús define quienes constituyen su auténtica familia y pueden ser llamados sus hermanos. Comienza diciéndonos que Jesús volvió a su casa y se juntó tanta gente que no podía ni comer. En realidad, la casa de Jesús estaba en Nazaret. Sin embargo, él considera como casa suya esa en la que pueda comunicar su palabra a la gente, que venidos de muchas partes se le habían congregado. Jesús no tiene casa propia, sino que establece una morada ahí donde la gente hambrienta del de la palabra de vida. Él ha venido para establecer con el pueblo una relación especial, mucho más fuerte que los lazos de sangre o de raza, ya que surge por la fe y por el cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús congrega como buen pastor a cuantos desean constituir la familia de Dios. Familia a la que él mismo alimenta con la palabra de Dios. Sin embargo, para ser miembro de esta familia, hace falta ciertas condiciones. Marcos primero va a descartar a dos grupos que ciertamente no forman parte de su comunidad. En primer lugar, están los escribas y fariseos. Ellos conocen las Escrituras, pero su corazón rebosa del orgullo de considerarse los mejores o los sabios. Nosotros formamos parte de la familia de Jesús. Estamos bautizados, comulgamos, venimos a misa, pero todo esto podemos hacerlo como simple tradición o costumbre. Jesús empezó predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El discípulo es el que tiene su encuentro con Cristo, escucha las palabras de Cristo, se convierte y los sigue. Jesús hoy nos llama también. El camino lo traza la palabra de Cristo, poner en escuchar su palabra y ponerla en práctica, cumplir la voluntad del Padre. Y eso nos hace Madre, hermanos de Jesús. Solo así constituiremos su familia. Que el Señor los bendiga. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ni yo soy el que con vida incachable, camina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus presentos... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.